Ahí, para que vayan apagando sus micrófonos, vamos a, primero que todo, a partir de esta tarde, tarde-noche ya, de martes, dándoles agradecimientos correspondientes al Centro Iggdrasil. Vamos a ver acá. Ahí sí, al Centro Iggdrasil, y vamos a destacar su curso que va a tener ahora de desarrollo personal, que se llama Entrenando Emociones. Así que para las personas que me están viendo y las que se van a conectar en el aula, vamos a esperar hasta las 8 o 5, porque a esa hora se acostumbran a conectar, y mientras tanto vamos a dar una visita. Las personas que están interesadas en este curso del Centro Iggdrasil, que es Desarrollo Personal Entrenando Emociones, se pueden meter a su página web, que es www.centroigdrasil.cl. Es el sábado 29, de 9 a 12 horas, y lo va a dictar Nancy Segovia, que es una coach ontológica. Vamos a ir saludando, Claudia García, hola, un abracito, Daniela por acá, comparte la charla que es de cada analización y media unidad, partimos a las 8, estamos dándonos a un anuncio. El sábado 29, de las 10 de la mañana, yo los quiero invitar a un taller terapéutico, que es más esotérico, que se llama Taller Expande Tu Conciencia. Dura tres sábados, se pueden sumar el próximo, este fin de semana vamos a tratar, por ejemplo, reconoce tus huellas y heridas de infancia, también voy a tratar respecto al reconoce los estados vibratorios en ti y en otras personas, porque es súper importante ahora protegerse en estos tiempos complejos, y empezar a cortar todo lo que tengan que cortar, y ahí de una buena manera y de raíz, para que puedan avanzar. Entonces, eso es el sábado 29, que es un taller terapéutico que se llama Expande Tu Conciencia. El jueves, la invitación es al curso, que es lo que nos convoca esta noche, que es el curso de canalización y media unidad. Todas las personas que están en aula, que se están incorporando, y las personas que están viéndonos a través de las transmisiones online, tienen un descuento del 30%. Está todo en mi sitio web, que es www.danielaflorejasboom.cl. Este curso se dicta, es un curso estudio, se parte el día jueves de 8 a 9 y media de la noche, son seis módulos, y ustedes por lo menos un acompañamiento de seis meses. Así que está en mi página web. Y lo último, el miércoles 2 de junio, de 8 a 9 y media, también siempre yo empiezo las actividades mías a las 8, vamos a experienciar nuevamente en cuatro sesiones trance profundo. El trance profundo va a ir dirigido a conecta con la sabiduría interior primero, después vamos a tener otra actividad que se llama de trance profundo para cortar lazos, que sería el otro miércoles, y de acuerdo a la energía que se vaya formando en el grupo, vamos a ir trabajando los otros dos módulos. Así que dicho esto, ya les doy la bienvenida, las personas que están en aula, Silvia, bienvenida, Carla, Dani, que se están sumando, Yané, Erika, que las estoy viendo, pueden irme haciendo sus consultitas por el chat, ahí sí te veo bien. Cap Consultores, bienvenido. Yané, bienvenida, bienvenida a las personas que se están también en mis redes, pueden hacer las preguntas, las personas que están en las redes, pueden dejarme preguntitas. Fran, un gusto saludarte, cariñitos por tu lado. Me pueden mandar las preguntas por interno, estimados y estimadas. Alicia del Canto, bienvenida, un gusto saludarte. Bueno, vamos a empezar, son las 7.55. Está todo en mi sitio web, www.danielafloresasbun.cl. En los que nos convoca esta noche es conversar respecto a canalización y mediunidad. Mi nombre, primero, para las personas que están recién sumándose a mis redes, me pueden buscar en mi nueva fanpage, que es Daniela Flores Asbun. Mi nombre es Daniela Flores Asbun, de profesión periodista, ya desde el año 2007, estudiando las distintas técnicas transpersonales. Mi especialidad es salud emocional, realizo tratamientos con estas técnicas, regresión, hipnosis y otras. Y ya desde el año pasado, tengo este curso de canalización y mediunidad que va dirigido a aportarle a las personas que están teniendo esta apertura cerebral. Cuál es la apertura cerebral, cuándo tienen intuición, cuándo tienen experiencias fuera del cuerpo, para sí mismas o para aplicarle a otras personas. Yo los voy a ir acompañando en entender su proceso como canal mediúmico. Así se llama, proceso como canal mediúmico. Eso es súper importante. Que vayan identificando, por ejemplo, cuál es su principal canal. ¿Cuál es su principal canal? En estos módulos, seis módulos, que son con acompañamiento seis meses, vuelvo a repetir, con el curso el día miércoles ya llegó un año, y ya estamos cerrando ciclo, es hacer la diferencia, y aquí ya entro el tiro en materia. ¿Cuál es la diferencia entre canalización y mediunidad? La mediunidad de por sí es conocida que solamente seres fallecían, no. La mediunidad, el acto mediúmico, cada uno de nosotros somos médium. El médium es el instrumento, nosotros somos médium, y que ejercemos el acto de la canalización, y la canalización, la palabra lo está diciendo, la canalización es el canal, el canal por el cual ustedes ejercen la mediunidad. ¿Qué puede ser? El canal kinésico, el canal auditivo, el canal de la psicografía, dentro de la psicografía está el mecánico, el semi-mecánico, y ahí entramos a profundizar un poco, pero no lo voy a tocar hoy día, lo toco en el curso, y es más complejo, es que ustedes identifiquen. La apertura cerebral, vuelvo a repetir, este inicio, este coqueteo, que le podríamos llamar, cuándo estoy más intuitiva, cuándo estoy teniendo sueños premonitorios, cuándo estoy teniendo experiencias fuera del cuerpo. Dentro de esta apertura cerebral, es súper importante que ustedes tengan claridad respecto a lo que les está pasando, punto uno, para qué quieren utilizar esta facultad, está definida como una facultad, los primeros en colocarle un nombre, a esto fueron los espíritas, en Brasil. Si alguien tiene la oportunidad algún día de ir al Centro Tupiara, a la cuna del espiritismo, ellos fueron los que le colocaron nombre a estas facultades, y es de la línea espírita. De ahí nace Chico Javier, que también lo tocamos en el curso, Alan Kardec, que también lo tocamos en el curso, por ejemplo, cuál es su misión de Alan Kardec codificadora. Yo les recomiendo que se vean la película que está en Netflix ahora, con su mismo nombre, Alan Kardec. Se escribe Ayan Kardec. Veanla. También Chico Javier, también tocó ahí su historia, cuando partió, ahora nosotros tenemos un famoso medio, un chileno, que a lo mejor ustedes no lo conocían, que se llama Jaime Galtegarré. Jaime Galtegarré es un abogado, ya fallecido, connotado, abogado fallecido, que desarrolló y escribió un libro. Perdón, dejó registro, canalizó la información, y esta información la recoge de un periodista colega mía, que es Sergio Salinas. Ese libro yo se los entrego en PDF en el curso. Es exclusivo, en el cual yo le pedí autorización, como corresponde, a Sergio Salinas, que es colega mío, para que las personas que estudian conmigo, yo les pudiese regalar ese libro en PDF, que está en un aula virtual. ¿Vale? Así que, bueno, bienvenidas las personas que se están sumando. Si miro para acá es porque tengo pantalla grande, así que las tengo todas ahí identificadas. A Herrera, Matías, así no canso tanto la vista en el computador. Y acá tengo el celular. Maricel, bienvenida, Tamara, un abrazo gigante. Mario, un gusto saludarte, bienvenida a mis redes, ahí para que compartan. Ya, la diferencia entre, entonces, que les quede claro, entre canalización y mediunidad, todos somos médium porque ejercemos, somos el instrumento. Y el canal es la técnica que van a utilizar. Alguien puede canalizar a través del tarot, alguien puede canalizar, y está bien, alguien puede canalizar a través del registro acá, chico, y está perfecto a través de una hipnosis, a través de una regresión. El problema es cuando se viene todo junto. Entonces, por eso que es súper importante, estimados y estimadas, que si ustedes ingresan en esta área de la canalización y mediunidad, por lo menos sepamos qué significa la canción que estamos cantando en inglés. Por eso que yo les paso tanto historia. Para mí es súper importante el origen. Y esto se origina en el mundo primitivo. No nace conmigo, no nace con Chico Javier, no nace con Alan Carder, o con las muchas personas que están hoy día canalizando o ejerciendo, trabajando en esta labor. Nace el mundo primitivo, donde el hombre primitivo tenía esta capacidad de comunicarse con el mundo de lo invisible, no solamente con los seres fallecidos, con las plantas, con los animales, con seres fallecidos, con el alma de otra persona, con seres de luz que quieren darnos señales, que por los demás nos dan señales todos los días. Que nosotros no podamos leer los subtítulos como les digo yo es de otra cosa. Pero sí, todos los días ellos, nosotros, estamos en contacto y ellos con nosotros. Es una línea súper finita en donde hay que aprender a estar como aquí y allá. Es como en la línea del medio. Yo siempre les recomiendo para estar en la línea del medio, meditación. Mediten, revisen sus debilidades, hagan un trabajo interior. El trabajo interior dentro de este proceso de apertura cerebral, como yo les decía, que son como los primeros atisbos cuando nosotros tenemos intuición, estamos teniendo sueños premonitorios. Hay algo que se llama estructura neurológica del medio. Su propia estructura neurológica, la estructura de la Sofi, de la Yanet, de la Erika, es importante. Es importante que ustedes definan que estén sanas emocionalmente, mentalmente, para que su cuerpo físico no esté afectado cuando ustedes estén ejerciendo el acto mediúmico por el canal que sea. Van a poder hacerlo igual, pero corren un pequeño riesgo de enfermarse. Por eso que esta estructura neurológica, en un principio, hay que definir bien cuál es el canal que queremos comunicar, por el cual queremos ejercer este acto mediúmico, y ir trabajándonos. Trabajándonos con la línea que sea, psicólogo, psiquiatra, en el caso mío soy terapeuta transpersonal, o elegir una determinada técnica, pero tienen que ir revisando sus emociones, revisando si hay alguna atadura en vida pasaba, porque también no les va a permitir fluir de una buena manera. A mí hay personas que me dicen ¿sabes qué, Daniela? He hecho 10 cursos y no puedo canalizar. Entonces yo le digo ok, pero revisemos qué está pasando con tus propios procesos personales que son fundamentales. El trabajo de desarrollo personal, el trabajo de la espiritualidad hoy día es el trabajo interior. es el trabajo que yo estoy haciendo y claro que es un desafío. Es un trabajo permanente, es un desafío en donde ustedes elijan la línea que sea, pero sobre todo estos últimos tres años, 2019, 2020 y este año 2021, que vienen grandes cambios para nosotros poder tener esta apertura, leer los mensajes que tal vez nos dicen nuestros maestros tenemos que estar bien. Justo anoche hubo un temblor, yo ayer el lunes hablaba con una consultante, me decía Dani, pero tú siempre dices que ahí vienen tantos cambios. Bueno, a eso me refería, que los movimientos internos nuestros son supernaturales, entonces los movimientos de la tierra, de nuestra tierra, de nuestra madre naturaleza, también son relevantes e importantes y también está sacando cosas, yo en verdad prefiero que saque cosas de a poquito, que saque cosas así como las sacamos nosotros con rabia de repente, desde el enojo, la ira, la pena, pero también que vaya de a poquito liberando, entonces eso es natural, no nos asustemos, yo casi nunca lo hablo en live así masivo, porque hay gente que se asusta, hay que ser responsable, vienen cambios, por supuesto que vienen cambios, los cambios que nosotros estamos teniendo como humanidad es porque cada individuo se está liberando, nos estamos liberando de vidas pasadas, de ataduras, de votos, de relaciones que no queremos más, entonces yo les digo el cambio es ahora, hoy día, la invitación a este curso que yo estoy realizando hace más de un año de canalización y mediunidad, claro que es importante, pero más importante que antes de hacer cualquier curso, ustedes hagan un trabajo interior, por eso que me dicen a misa y dije Daniel ha hecho 10 cursos y no me resulta y me he hecho hartas terapias y me vuelve a pasar lo mismo, porque es distinto hacerse una constelación, una regresión u otras cosas que dividirse un proceso terapéutico con un profesional de acuerdo a las características suyas, de sus propios códigos existenciales, sus valores, su religión, hay personas por ejemplo que desde el mundo evangélico no se hacen regresión, que es una de las que yo aplico, está bien, busquen otra opción, entonces, en estos últimos tres años estos cambios han sido muy rápidos, por eso que las canalizaciones y aquí hago el link con lo que nos convoca hoy día, las canalizaciones espontianas han aumentado. Me pueden dejar sus preguntitas en el chat, yo aquí lo estoy leyendo, si hay algo que yo no entienda voy a pedir que les que abran su micrófono, saludos a las personas que están conectadas a través de mis redes de Daniela Flores Asbun y bueno, continúo, entonces, diferencia entre el canal y la mediunidad, el medio es el instrumento y la canalización es el canal que ustedes van a ocupar, que puede ser tarot, que puede ser registro cástico, terapia regresiva o lo que sea. Beso, hay, cada uno de nosotros es más visual, kinésico, auditivo, no lo van a, no lo van a tener los tres tan marcados, por lo menos van a tener dos, hay que identificar cuál es el canal que ustedes le acomoda, por ejemplo, en mi caso yo soy más kinésica y visual, yo necesito que, yo para poder canalizar a alguno de ustedes, estoy mirando para allá porque tengo la tele grande, yo tengo que verlos, el año pasado yo trabajé con dos o tres personas por WhatsApp, por audio, terminé muy cansada, muy agotada, entonces, eso es lo que les puede pasar a ustedes, por eso es tan importante conocer, reconocer su canal. hay algunos que son de psicografía, escriben, son los escribentes, Chico Javier era así, Chico Javier es un medium brasilero que es muy conocido, que está la película Nuestro Hogar, hay otras películas en la cual él relata la historia con su madre, véanse esas películas, les van a servir. él canaliza la información a través de un doctor que es el doctor Riu, se escribe R Riu, entonces, este doctor médico tradicional fallece, no creyente en nada, y empieza a darle mensajes a Chico Javier para que dejes los registros, y escribe más de cuatrocientos y algo libros que son canalizados, canalizados por los espíritus, y él nunca se adjudica ser el autor de esos libros porque son canalizados. El otro importante dentro del mundo, por ejemplo, del catolicismo, no sé si ustedes saben, está Teresa de Ávila. Teresa de Ávila era una canalizadora, sufría de sonambulismo, a todos estos sonambulismos también está dentro de esa línea, no categoría, pero de la línea que también son personas que canalizan, porque hay una disociación del alma. Entonces, bueno, Teresa de Ávila, representante del mundo católico, Juana de Arco, Juana de Arco conocía como la Dulcella de Nueva Orleans, que era en donde ella lidera desde los doce años en las batallas y después a los 19 años de quemado la hoguera y después es canonizada por la iglesia católica. Entonces, esa parte de la historia y el origen de la mediunidad, yo se las incorporo porque me considero que es importante ver el origen de donde nace las técnicas o lo que estamos haciendo o lo que queremos ejercer. Bienvenidas a las personas que se están sumando y me pueden hacer sus preguntitas si hay consultas, me gustaría que me levantaran la mano y yo les doy la activación de micrófono. Dice, hola, dice, ¿cómo ayudas a un niño que sufre de sonambulismo y además ve y siente cosas? Primero que todo, ahí Erika, yo te sugiero un trabajo multidisciplinario con una psicóloga transpersonal y yo verla, podría ver la otra línea. ¿Por qué te lo estoy diciendo una psicóloga? Porque hay que descartar varias cosas. En el caso de los niños, dime la edad, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ver si en verdad esas sensaciones de cosas, de qué línea, ahí yo me haría cargo de eso, de dónde viene, cuál es la línea, si es padre, si es madre, si dentro de su familia hay personas, ok, nueve años, si dentro de su familia hay personas que ejercían la mediunidad, tenían algún conocimiento, eso es por lo menos mi área. ¿Y por qué te recomiendo como una psicóloga del área transpersonal que yo te la podría recomendar? Porque hay que descartar, acuérdate que esto es integral, equilibrio, hay que mantener el equilibrio, no hay que atribuirle todo al tiro a lo espiritual transpersonal, hay que descartar, cuando vienen consultantes a preguntarme algo, yo les digo, ¿sabes qué? Ya, un problema un útero, por ejemplo, y me dijeron qué cosa, no, yo necesito tus exámenes primero, descartemos, si hay algo en tu útero y es que si yo siento que es emocional, perfecto, yo a lo mejor puedo estar sintiendo lo mismo, pero hay que ser responsable, y para mí los exámenes, esto es la integración, porque si no, de nuevo, ustedes los fragmentamos, no hay que fragmentarse. Me parece perfecto que no lo tome como raro, como algo raro o malo, pero sí en donde él pueda aprender a canalizar esto que le ha ido pasando, es importante, canalizar me refiero como a sobrellevar, o sea, por ejemplo, a nadie le gusta andar viendo cosas en la noche a los pies de su cama, entonces ahí hay que enseñarle que él tiene que colocar los límites, que él tiene su libre albedrío, eso me ocupo yo, pero la psicóloga es importante que le haga estos chequeos que corresponden netamente a la parte de la psicología conductor. Si alguien que más quiere hacerme alguna consulta o pregunta. Bueno, en este voy a referirme a qué es lo que pasa con las personas que escuchan, que ven cosas en las noches y les da miedo, no es el caso de lo que me estaba contando Erika, cuando yo les menciono lo de la estructura neurológica del medium, si esa persona cae en el miedo al miedo, eso va a ser una obsesión para esa persona, entonces puede, no estoy diciendo que así sea, dentro de esta estructura neurológica que caiga en rasgos psicopáticos, por ejemplo, o le dé depresión a esa persona porque no tenga manejo de su facultad y si tiene miedo al miedo, ese miedo es paralizante, hay personas que les pasa eso, por supuesto que sí, hay personas que les pasa eso y no sabe cómo superarlo, cómo sobrellevarlo y ahí entran las técnicas transpersonales que yo aplico pero como tratamiento, entonces dentro de esta estructura neurológica hay que ver qué es lo que tiene que sanar, tiene que aprender que esa persona de acuerdo a su libre albedrío tiene el poder, no son los otros, no son los espíritus que anda viendo, no son las conexiones que anda teniendo, nosotros tenemos el poder. Dice Janet, me dice, yo tengo claro que lo mío son los sueños pero cuando te golpean, bueno, ese es un aprendizaje que tienes que tener Janet, dentro del grupo que yo tengo los jueves y que estoy cerrando el día miércoles, yo les enseño, que te golpeen no es bueno porque el alma hay un módulo que se llama inmortalidad del alma, el alma sale todos los días, nuestra alma sale todos los días y soñamos casi todos los días y entramos en un proceso que se llama REM, que es el trance, para que me entiendan, es el sueño profundo, entonces como el alma sale todos los días, primero tienes que aprender a protegerte con alguna oración, yo les doy oraciones sí, les doy oraciones, les doy mantra, pero basta con alguna oración que a ti te haga sentido, que te envuelvas en un tubo de luz en la noche porque seguramente lo que te está pasando o lo que nos pasa es que nuestra alma sale a navegar, pero tenemos que quedar bien, puede que estén utilizando tu alma y que y de hecho hay casos reales que terminan con moretones, muy agotados, muy cansados, entonces eso quiere decir que están ocupando tu energía porque cuando tú canalizas o cuando tu alma sale del cuerpo que no te vas a morir porque está el cordón que nos une, tú vas a volver pero vas a volver bien, si te está pasando eso es porque tienes que protegerte en la noche, así como hay existencia de luz, hay existencia de oscuridad, entonces si te sientes cansada, drenada, me siento drenada, es como que al otro día esta bolsa no es positiva para ti, lo primero que tienes que aprender es la protección pero esa protección tiene que ser todos los días, todos los días tú tienes que entrar en contacto con tus maestros y tienes que tener rituales, tienes que tener rituales, claro y como me estás diciendo que dormida igual tan golpeado tienes que hacer alguna limpieza en tu casa, ¿por qué? porque también a lo mejor hay alguna fisura que tú tengas o que tu casa tenga que esos espíritus que son más dañinos en verdad estén provocando lo que tú estás sintiendo que me estás explicando entonces tienes que proteger tu casa tienes que aprender te sirve el copal podría ser para protección te sirve la turmalina también para protección hay varias hay varias cositas dice Evelyn Ramírez otra pregunta voy a leer acá dice a mi hija de 14 años le acaricien el cabello y siente que se sientan a su lado bueno pero si no le asusta está todo bien puede que sea algún familiar que la está protegiendo porque ahora necesitamos harta protección porque están ascendiendo muchas almas en los últimos dos años las almas que han decidido partir recuerden que hay una fecha de inicio y una fecha de términ donde pasamos al otro estado si en definitiva somos un alma en esta envoltura que nos tocó a cada uno de nosotros que por lo demás tenemos que cuidarla yo siempre les digo tienen que cuidar su envoltura cuidar su alimentación dice Evel dice al principio ella se asusta porque siempre ve sombras y pies y yo le estoy enseñando a manejar eso si creo que es mi padre pero solo se le manifiesta a ella también porque ella tiene la facultad además que los niños de los uno a los siete años la energía se la da la madre y los niños como no están tan intoxicados de la materia del deber ser tienen más facilidad ahí yo te sugiero que tenga una buena guía en el fondo que no se asuste que también vea más adelante pero más adelante porque el niño tiene que ser niño a mí hace como tres años me llegó una persona con una chica de 13 años que era medium que estaba trabajando para mí eso no corresponde el niño tiene que ser niño puede tener puede tener sus facultades desarrolladas yo hoy día aquí estoy con ustedes estoy dando esta charla pero yo salgo aquí estoy en mi oficina yo salgo en mi oficina y soy la Daniela soy la Daniela esposa hija amiga yo no estoy todo el día en contacto yo establecí esos acuerdos establecí esos acuerdos porque estamos en la materia y hay que mantener el equilibrio o si no mi estructura neurolefrica como yo les estaba contando bueno yo Evelyn dice que su hija ve sombras en el cementerio yo no voy ni a cementerios ni a hospitales no voy no me expongo no así de lejos porque siempre que iba tenía experiencias y las experiencias obviamente no son agradables entonces puede que algún ser fallecido para los que tenemos como más desarrollada esta facultad vienen con nosotros porque andan buscando luz entonces se nos pegan como que nosotros somos la lamparita y quiere que los ayudemos así que claro obviamente que dice la Evelyn que ella su hija es súper especial claro siempre va a ser tu hija entonces en ese sentido hay que hay que protegerla así que bueno voy a ya que se están sumando más personitas voy a repetir lo que dije en un principio agradecerle al centro IGDRASIL que va a tener su un taller ahora el sábado por si les interesa que es de desarrollo personal entrenando entrenando las emociones con una coach que se llama Nancy Segovia es una coach ontológica pueden ver en su sitio web el sábado 29 yo comienzo mi taller terapéutico que se llama expande tu conciencia el jueves el curso de canalización que están invitados para las personas que están acá es el 30% descuento ojo con eso pueden revisar mi web que es www.danielafloresabum.cl ahí está todo el detalle y para los que deseen una canalización me escriben me dicen que estuvieron presentes en la charla y también tienen un valor preferente que es de 10 mil pesos sale todo en mi página web en todo caso porque a mí no hay cosa que más me molesta es que andar preguntando precios que andar preguntando los módulos no yo como buena comunicadora a mí me gusta que esté todo bien escrito detallado y por lo demás con transparencia es mi trabajo ahí está a disposición de ustedes si les resuena lo toma si no verán otras alternativas ese es mi modo de trabajo bueno otras preguntas a ver vamos saludando a las personas que están en la en la fanpage y qué más puedo contarles del tema de canalización y mediunidad Alex bienvenido que te sumaste si alguien quiere hacerme otra otra consulta o ya que veo algunas personas que están en el curso si quieren contar su experiencia cortita para qué les ha servido el curso son bienvenidas también y lo importante es que cuando ustedes empiecen para los que están conectados hoy día cuando ustedes empiecen con esta apertura de cerebro que ya les dije cuando tienen mayor intuición cuando tienen sueños premonitorios también vayan tratándose porque en el caso de los nueve años si no le diera miedo imagínate si le da miedo cae en un cuadro psicopático entonces por eso que yo digo es súper importante que uno se vaya revisando ahora esa autoexploración uno no puede hacerse la sola tiene que recurrir a otro psicólogo ya les dije psicólogo psiquiatra hay psicólogos y psiquiatras de la línea transpersonal sí sí lo hay la línea transpersonal es las personas que están utilizando otras técnicas más complementarias agujan un pajar pero hay hoy día yo por lo menos tengo los contactos y lo que yo trabajo es la línea transpersonal que es la integración cuerpo mente y alma en donde utilizo técnicas desde la regresión reprogramación la misma canalización y otras pero me gusta trabajar lo cognitivo espiritual o sea aquí solamente el ángel de poto rosado no hay que mantener el equilibrio porque si no si están muy arriba no están acá en la tierra entonces tienen que mantener un equilibrio y para las personas que ya estén con canalizaciones espontáneas recuerden que ustedes siempre tienen el poder su alma tiene un libre albedrío y ustedes pueden decidir uno incluso puede abrir el cerebro esta apertura del cerebro o bien cerrarlo dice Katherine Araya dice hola Arnaldo dice que Arnaldo es no evidente y quiere hablar por favor aparece como cap te doy el pase para solicitar activar el audio déjame ver si te lo puedo activar yo puedes activar tú el audio Arnaldo activalo nomás mientras Arnaldo ve cómo activar el audio si hay más preguntitas ahí lo activaste vale ¿cómo estás? bien gracias buenas noches a todos ¿de dónde eres Arnaldo bienvenido? Huachuraba ah ya de Santiago sí de Santiago ¿cómo estás? cuéntame bien gracias mire le quería hacer una consulta bueno yo me hice hace poco uno acásico acásico escáner mental y péndulo hebreo ya ya tengo discapacidad visual discapacidad visual o no evidente efectivamente no discapacidad visual ya sí me queda un poco de vista ya no es nada en realidad somos tres hermanos que tenemos la misma condición ya y los tres tenemos ciertos facultades sí de hecho eso le quería contar que nosotros por ejemplo por lo menos yo y hemos sido así como como atacados por seres en el sueño en el sueño somos atacados nos paralizan y forcejeamos con ellos y nos quitan la energía quedamos bien cansados correcto eso sucede generalmente cuando va a fallecer alguien ya sea acá en la villa donde yo vivo o algún familiar por lo menos en mi caso yo me he dado cuenta de eso que cada vez que va a fallecer alguien correcto a veces vienen de mala forma son esos seres otro día fue como un cadáver que se me cayó encima claramente era un cadáver el que se me cayó encima y otras veces no otras veces son con energía siento energía y no es no es molesta sino que es una energía que se manifiesta y la puedo sentir claro la pregunta es cómo protegerte o si eso es normal no la consulta es yo tengo discapacidad me gustaría empezar me recomendaron el tema de canalización en los registros acacicos y me gustaría saber si una persona no vidente puede hacer algo de canalización o alguno de estos cursos y pues con mayor razón tú estás abierto a eso o sea por la parte técnica mis cursos los vas a poder hacer porque son todos con con la presentación y con audio yo yo hago todo con audio y está mi voz y voy conversando así como ahora así que lo vas a entender si te preocupa un poco la parte técnica y voy a la otra parte el tema de tu visión es claro como no vas a canalizar más tú que ahora te estás quedando sin visión entonces estás afinando tu canal auditivo estás afinando tu canal kinésico o sea igual vas a sentir igual vas a a tener aún más desarrollado tus otros canales ok y tus hermanos igual entonces exactamente y esto de los ataques ahí yo te enseño en el curso y te lo digo igual para que lo hagas hoy día tienes que protegerte y es súper natural que a nosotros nos ataquen si yo he recibido ataque claro que he recibido ataque claro que he recibido ataque he recibido ataque psíquico he recibido ataque así súper demoníaco porque cuando tú estás con esta facultad es como que si la oscuridad sabe y en el fondo el rol nuestro Arnaldo es despertar pues despertar las conciencias entonces como estos bicharracos no nos van a atacar entonces usa tocopal yo siempre uso las piedritas turmalina que las tengo uso pulseritas de turmalina me doy baños y yo se los enseño también me doy baños por ejemplo de sal me doy baños de romero de ruda de albahaca yo siempre le digo a las personas que hacen el curso conmigo el taller yo les doy mil técnicas para protegerse pero si ustedes saben más también compártanmela porque nada es infalible nada es infalible la protección tiene que ser diaria nosotros tenemos que estar en permanente en conexión con tus guías ok todos los días te respondí si no si de hecho tengo un tetragramatón de que es lo que también me salió dentro de lo acásico que es lo que tenía que tener y el tetragramatón por lo menos me ha ayudado me ha ayudado a mi hermano y a mí en cierta medida claro yo también tengo un un colega un amigo amigo el marco que que igual te podría servir su experiencia y me gustaría ponerte en contacto con él él es ciego es tarotista pero espectacular el marco estudiamos en el postítulo cuando yo estuve estudié hace yo 200 mil años el postítulo uno de los postítulos transpersonales ahí conocí a Marco se llama marco terapia búscalo marco terapias o si después nos ponemos en contacto yo te doy su whatsapp por interno ya para que te 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 vea la otra parte ok la parte experiencial que va a ser un tremendo aporte para ti yo te veo la otra parte transpersonal ok ya muchas gracias él es tarotista excelente ya ya super yo te apago el micrófono no te preocupes ya gracias ahí está apagado ya bueno sigamos saludando maricel fernando 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 perez un abracito grande la maricel está conectada por ambas bandas ahí comparte información andreita rosales la andrea que hace tiempo que no la veía la anita rodríguez cómo está sanita bueno qué más les puedo contar respecto a la temática en sí yo creo que lo más importante que si ustedes están con estas canalizaciones espontáneas reciban apoyo reciban apoyo esta cómo se llama como sostener sostener lo que le está pasando yo les quiero contar que el grupo del día miércoles conmigo pagan una pura vez el curso y después ingresan gratis a los que yo vaya repitiendo como son seis módulos se van repitiendo cierto entonces empezamos a armar una comunidad porque esta cosa del sentido de pertenencia y de hablar de repente cosas que nadie le podemos contar porque yo creo que a más de alguna acá le ha pasado que no nos creen bueno a mí ya a esta altura no además que igual tuve la suerte de que mi abuela era en medium pero si no hubiese nacido esa familia me hubiesen considerado esquizofrénica pero mi abuela era la que se dedicaba a la mediunidad de ahí viene mi linaje y de hecho también tengo una prima en Australia que trabaja con la policía allá es la policía con seres fallecidos la chantal yo la entrevisté en algún minuto está en mi canal de YouTube la entrevista que es Vía Integral Chile Medio Comunicación entonces ustedes tienen que recibir en este periodo de apertura cerebral ese apoyo esa contención para que vayan canalizando conteniéndose para donde quieren ir y que toda la información que llegue no sea tan dispersa porque si es muy dispersa y viene toda junta va a ser demasiado invasiva para ustedes demasiado invasiva entonces hay que ordenarla hay que priorizarla hay que establecer horarios hay que entender cosas de cada una de ustedes también esto que yo les digo oye la limpieza del alma es como sacar todo lo que hay debajo de la alfombra o sea tienen que hacerlo ¿cómo van a poder leer un registro? aquí a mí me dicen he hecho miles de cursos y no me resulta bueno ¿cómo vas a poder hacer un registro? si tú no estás interiormente con esos procesos que no le cuentas a nadie que no has querido mirar y que por lo demás se te van a seguir reviviendo por lo mismo porque no lo has querido mirar y lo que es peor si no los trabajamos en esta vida se repiten en otra vida entonces es ahí la respuesta de esta explosión humana que estamos transitando hoy día que han salido muchas cosas que aumentó ya o sea había depresión sí había crisis de pánico sí pero ahora explotó hay personas que tienen que tomar medicamentos tienen que tomar medicamentos estoy completamente de acuerdo tienen que regular el proceso primero y después ver el tema de la facultad porque les afecta la parte química y cuando les afecta la parte química yo hay nada que hacer ni el psicólogo ni un terapeuta transpersonal es directamente una psiquiatra y ojalá una psiquiatra de la línea nuestra de la línea más transpersonal para que las contengan el proceso con medicamento pero también las vaya encauzando en el otro en esta otra línea pero yo estoy completamente de acuerdo que si la persona tiene que tomar medicamento ya está tiene que tomarse ya alguna otra pregunta consulta y entonces vamos resumiendo diferencia entre mediunidad y canal medium es el instrumento y el canal la palabra lo dice es por donde estamos canalizando esto viene de la época de que el mundo es mundo con el hombre primitivo el hombre primitivo tenía conexión con las estrellas conexión con la tierra conexión con las plantas no parte con Chico Javier no parte con Alan Carden no parte conmigo no parte con ustedes parte de que parte en el momento de que el mundo es mundo incluso no me voy a meter en temas de religión pero se dice yo por lo menos que si así lo creo cada uno tendrá el derecho de creer en lo que quiera porque no hay una verdad absoluta hay múltiples verdades de acuerdo a cada ser humano exista el nuevo testamento es canalizado entonces hay las pictografías en el norte de nuestro país también está escrita la historia entonces hoy día el rol que tenemos las personas que estamos en este en esta área de la canalización de la mediunidad así como lo tuvo Allan Kardec su rol de codificador cada una de ustedes también va a tener un pequeño propósito una pequeña misión en este espacio que estamos viviendo hoy día y es importante también que lo puedan ir descubriendo pero eso sería como paso 3 pero es importante yo se los menciono porque es importante que ustedes se vayan preguntando hoy día bueno cuál va a ser el aporte que voy a dejar a la humanidad no es solamente escribir un libro tener un hijo y plantar un árbol que es el más conocido o sea yo creo que hay otros aportes que podríamos desarrollar cada una desde sus distintas expertise Arnaldo tiene que definirlo Katherine tiene que definirlo la Evelyn Erika cada uno de los que estamos acá presentes hoy día que estamos ocupándonos todos nuestros procesos nos importan estos temas hay que preguntarse cuál sería mi pequeño granito de arena que yo voy a dejar en este plano entonces se lo han preguntado interesante y apurar un poco los procesos personales no se estanquen porque vienen cambios cuáles son los cambios que vienen lo sabemos expansión de conciencia entonces tenemos que estar atentos ya no hemos mirado mucho el ombligo en términos de no quedarse pegado con las cosas que no sé qué que corto no corto esta relación que la herencia no sé cuánto que me miró no me miró que me cayó mal no hay otras cosas que hay que mirar y no mirar esto chiquitito que nos quita el tiempo que nos drena la energía porque para para el nuevo mundo que viene nosotros tenemos que estar en absoluta conciencia y tomar decisiones que van a ser trascendentes para nosotros y también para nuestra familia entonces yo ahí me apurado más el año pasado estaba como más suave en estos temas pero ahora siempre se los menciono se los menciono y bueno y vino un temblor anoche yo lo sentí no me quise en el ánimo pero es preferible que tiemble de a poquito y que nuestras cosas también vayan saliendo bien direccionadas para que no salgan con rabia y no nos vayamos en la ira para que no salgan con tanta pena y nos vayamos en el sufrimiento si tienen que salir las cosas que tenemos en días pasadas votos de pobreza amar no sé tienen que salir en el caso del analdo de dónde viene su línea porque todos sus hermanos están están quedándose no vidente tienen visión reducida hay que ver esa línea es importante que yo creo que ya la ha revisado que tuvo un registro ahora preguntarse cuál va a ser su misión que lo que aparte de aprender y vivir el proceso que ya expliqué después también ir descubriendo cuál va a ser el aporte que él va a hacer o que la Sophie va a hacer o que la Maricel va a hacer en este proceso yo creo que eso es lo más importante qué vamos a hacer ¿están de acuerdo con lo que estoy diciendo? háganme así así o más o menos sí estamos ya es suficiente suficiente de mirarnos el ombligo ya de sanar por favor no vuelvan para atrás porque si vuelven para atrás porque pensé porque me dijeron están en estado regresivo de nuevo vuelven atrás vuelven atrás entonces avancen en la medida que ustedes vayan haciendo las cosas en la medida que vayan haciendo más registro en la medida que vayan se van a ir sanando también pero no no es el momento hoy día eso es el año pasado yo creo que ahora hay que mirar hacia adelante hay que sentir hay que avanzar hay que decir bueno cuál es la dirección que quiero tomar cuál es el camino que quiero tomar yo siempre les digo a mí me encanta mi arcángel Miguel que es el arcángel que tiene la espada de luz y con esto hay que cortar cortar todo lo que no me nutre todas las relaciones que me están drenando así se llama las relaciones que me drenan las situaciones que me drenan por más mínimo que sean las situaciones que drenan tienen que cortarlas tienen que liberarlas porque no les va a permitir avanzar van a estar como con un con un hilo atrás en la espalda entonces ustedes van a querer hacer algo y van a avanzar tres pasos y van a retroceder cuatro porque van a estar como con un resorte entonces no tengan asegurícense en cortar todo en cortar trabajos que ya no les sirva en cambiar en resignificar procesos también todo lo que les estoy hablando es parte de la canalización y mediunidad que igual lo vamos trabajando en el grupo por lo menos es mi forma de trabajo de ver por qué de dónde nace ahora si necesitan terapia más profunda yo se lo ofrezco aparte o también los mando los derivo y ya les dije ya o sea si tienen que tomar medicamento que más va se los tienen que tomar hasta que regulen la parte química y en forma paralela lo vayamos viendo pero uno tiene que ser responsable consigo mismo y consigo mismo ya saluditos saluditos entonces a todos los que están conectados y los que están acá también los quiero les quiero aprovechar de invitar para el martes 8 voy a entrevistar a una chica que nos va a hablar de comunicación interespecies de comunicación de animales después del martes 15 vamos a estar con Víctor Valdivia que nos va a hablar desde la mirada del coach ontológico y acabo de cerrar que me invitaron a un grupo para psicología en Chile a dictar un curso así que estoy feliz no va a ser todavía pero me invitaron así que bien les dije que sí el martes 29 justamente cerré con el director del instituto de parapsicología y vamos a hablar de visión remota yo siempre estas actividades les voy informando los días martes así que sigan mis redes sociales que es Daniela Flores Asbun tanto la página web como el fanpage y invitados están al curso avísenme eso sí que estuvieran en la charla para aplicarle el descuento a los que quieran una canalización me ubican al whatsapp que es 56 9 7 5 21 9 1 4 4 se los voy a anotar más 56 9 7 5 21 9 1 4 4 es valor preferente que es valor alumno pueden inscribirse también a ver yo estoy como tratando de de tener un grupo privado y todos los martes envío el enlace zoom para que se conecten y ustedes se pueden inscribir en un formulario de acceso y ese formulario de acceso está en mi página web la persona que no esté inscrita que no lo pille a través de la página como por ejemplo Arnaldo si quieres inscribirte tú me mandas un audio yo te pido unos datos y le digo a la empresa informática que te sume que te inscriba y te va a llevar un correo lo que pasa es que hay gente que no se maneja tanto con la tecnología y nunca pille el formulario entonces yo les digo mándenme los datos y yo si yo tengo tiempo yo los inscribo o si no los inscribe la persona que está a cargo de ese formulario ese formulario se hace para seguridad de usted y mía porque yo ya no estoy en más grupos de whatsapp porque los grupos de whatsapp hoy día en verdad que no funcionan así que les llega directamente información a sus correos hay una meditación que yo creé que es una meditación guiada para que ustedes trabajen la conexión interior esa meditación yo se las envío a través de ese formulario a las personas que están inscritas ¿ya? ya chiquillas alguna consulta alguna pregunta alguien quiere decir algo levanten la mano y yo le activo el micrófono lo pueden hacer Katherine ¿alguna pregunta? ¿dónde eres? Maricel Eugen hola no, de acá de Santiago San Bernardo bueno, yo soy amiga de Arnaldo y con él hemos estado hemos estado conversando este tema lo mío es más a través de los sueños ya por ejemplo las personas que se mueren se comunican conmigo son como más cercanas y como que me transmiten al principio yo no sabía que por ejemplo ellos no hablan sino que se comunican telepáticamente con uno ahí te están hablando claro claro uno decía claro ¿cómo es? si no hablan claro y buscando y es telepáticamente y lo otro es que por ejemplo yo veo sombras o siento que se acercan a mí que es como que me quieren decir algo y yo con el tiempo lo he ido bloqueando porque claro yo soy una de esas personas que me da susto me da miedo claro lo que pasa es que estás en ese proceso de apertura cerebral y necesitas alguien que te guíe porque si no te viene el pánico el miedo al miedo y que no puedes dormir en la noche y la 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 y ahí hay una cadena y la parte química se te afecta claro y eso mismo me ha hecho que por ejemplo me levante muy muy cansada por ejemplo en las noches yo igual recuerdo que viajo a través de de los cuantos se llaman te entiendo claro y por ejemplo la última vez antes de bloquear por completo yo vi a mis a mis ¿cuántos se llaman? ¿tus maestros? sí a mis maestros ya claro y ahí ya me di cuenta que lo mío porque a mí yo contaba esto y me mandaban al psiquiatra que tomara pastillas que era depresión y no quise seguir tomando pastillas y traté como de como mantenerlo darme cuenta de lo que era buscaste ayuda por otro lado por otra línea claro por otra línea y eso me ha resultado pero aún así me da miedo ya y ahí el trabajo que hay que hacer contigo es segurizarte y que vayas entendiendo el proceso y que en este grupo que estamos armando los jueves vamos trabajando por eso que el trabajo es cognitivo espiritual o sea yo les voy explicando pero también el ir compartiendo con el grupo y que cada una de nosotras vayamos contando nuestra experiencia hace también que tú hagas esa reflexión de que no estás loca de que en verdad el darte cuenta que se llama ser insight es como cachar en el fondo que es un proceso natural que te ha ido pasando lo que hay que trabajar en ti es la seguridad la seguridad la confianza esta cosa de los límites que yo dije que es súper importante o sea no te pueden entregar mensaje en la noche no pueden no pueden ponerse ahí en tu cama los pies de tu cama ahí esperando que no sé porque tú entregues mensaje no porque es súper incómodo es invasivo vete a la charla de mi prima que ella ella contó su experiencia con seres fallecidos está en el canal de tu youtube bio integral chile medio comunicación muy bien dice seres fallecidos te va a servir porque porque ella también le pasaba algo similar a lo que tú me estás contando y vas y más pero eso es parte del proceso lo que pasa que tú eres la que tienes que definir para qué lo quieres utilizar si lo vas a ocupar para ti para los demás si es algo que tú quieres a lo mejor bloquear porque tú eres aquí la que maneja el tema tú tienes tu libre albedrío y desde tu libre albedrío tú ves si lo quieres seguir desarrollando o si lo quieres manejar en el fondo como para ti para que no pasen estas situaciones que tú me estás explicando y es lícito por lo demás y te lo tienen que respetar la maestra me refiero tus maestros te viste claro así que bueno te invito al curso para que leas la página y si llegaste por Francisco tienen el descuento del 30% en realidad todas las que están acá en realidad todas las que están acá lo tienen ¿vale? ya gracias ¿quién más? hola Daniela yo soy Yamil ¿cómo estás Yamil? si te viste en otras charlas bienvenida ¿dónde eres? gracias mira yo soy de Santiago he hecho algunos cursos incluso con la Erika que la estoy viendo ahí y no hemos encontrado ella no se acuerda de mí ya no sé si en sueño en numerología pero por ahí no hemos visto y a tu prima también la conozco ella un día estaba en una charla y ella me dijo que mi papá estaba al lado ah yo me acordé por eso ya lo que me pasa a mí fíjate que viene de mucho tiempo atrás bueno de niña yo jugaba las cartas y mi abuelita me decía que eso eso era malo eso era expletado y eso era horrible y cuando ya era más grande ya estaba casada a mí en sueño yo me apareció una persona que no conozco ni conocía y esta persona había fallecido y me mostraba fue muy impresionante porque me mostró el hecho de muerte de ella a ella la estaban en ese momento la estaban matando un hombre la estaba asesinando y ella me pedía que fuera a Santo Domingo aquí en Chile y me pedía que hablara con su mamá y su hermana yo la verdad que quedé como no paralizada pero yo dije estoy loca es que si lo cuento y se lo conté a mi esposo y mi esposo me dijo no me dijo sabes que anda darte una vuelta por ahí toma aire porque poco menos que se está oxidando la cabeza y en resumen no hice nada no hice nada pero me quedé con un cargo de conciencia pero espantoso y lo único que me atreví a hacer fue prender una vela y decirle que yo siguiera la luz el camino porque si yo no podía ayudarle a ella no podía ni siquiera para mí cómo iba a poder ayudar a otra persona la cosa que empezaron con el tiempo pasar cosas y mi papá falleció pero antes de fallecer yo estaba en su casa y ahí fue donde me golpearon a mí nunca me habían pegado tan fuerte en la espalda dos manos pero muy fuerte en la espalda y no me dio miedo al contrario me he vuelto y le he hecho un par de garabatos porque la verdad que duele que a uno le peguen sin haber hecho nada y sin merecerlo y después cuando él falleció me acuerdo un día viernes me avisaron que él iba a fallecer en ese tiempo y yo sentí una pena muy grande pero después me empecé como producto de esto como que me empecé a ver que algo tenía que hacer yo porque me pasaban cosas así y como que uno tiene que hacerse cargo no sé si me entiendo Samantha de hacerte la lesa la loca es lo que yo te decía antes o llega un momento en que uno tiene que dejar de mirarse el ombligo y dejar de buscar explicaciones y hacerse cargo con la línea que sea uno tiene que hacerse cargo y la verdad que que en eso estoy en eso estoy de hacerme cargo de hacer conciencia también he empezado hice varios cursos me han ayudado mucho incluso estoy en gimnosis en el grupo y la verdad que me interesa yo creo que hubo una forma también autoconocerse esto va con un autoconocimiento y ver si hay algo también pero esto yo de niña también me pasaban cosas y la verdad que no no estoy loca la verdad que no soy yo la única que le pasan cosas así uno se da cuenta que hay más personas y bueno y ahí uno decide también si está dispuesta a ir más allá o o no eso lo decide uno exacto y además que yo agregué una parte ahora en el en el grupo el jueves porque obviamente que uno va cambiando yo siempre voy agregando información nueva pero bueno agregué unas láminas del autocuidado del medio porque uno tiene que tener ahí yo bueno sería para largo pero uno tiene que tener un autocuidado físico emocional y mental y físico si te puse mucha atención en eso si es que uno como no sabe de repente tienes que cuidar tu cuerpo físico y sabes tú lo que me pasa también le pasa a mi nieta tengo una nieta pequeña dos años y medio le cuesta mucho dormir le dan melatonina que no duerme y un día me dijo ya no quiero acordarme más de tu papá y me dijo del tatamemo pero le dije si tú no lo conoces y me habla de mi papá pero me dice ya no quiero recordar me dice pero que ella que ella lo ve dice que yo me di un día le dije tú conoces a mi papá si me dijo yo conozco el tatamemo entonces yo me quedé para adentro y pues los niños son súper y bueno y si a mí me pasan cosas me han pasado cosas así como tú dices yo no sabía que esto se podía no heredar sino que si hay alguien en la familia seguramente mi familia tiene que haber habido a mí me tinca que por el lado de mi mamá más pero me tinca que esto que me pasa a mí le tiene que haber pasado a otro antes antes lo que pasa lo que pasa que ahora hay que ver en tu linaje es que alguien de tu familia lo lo libere se ocupe de lo que quedó debajo de la alfombra en el fondo claro ahí te voy a pedir después ayuda sí sí te invito al curso y si quieres una canalización ya que tiene los valores preferentes ya Dani gracias un abrazo un abrazo a Herrera ¿cómo te llamas a Herrera? hola soy Antara soy hija de Erika ¿cómo estás? así que muy bien muchas gracias por este taller bueno como mi mamá mi hermanito y bueno y mi abuela viene todo del lado materno yo tengo todo tengo sueños premonitorios tengo presentimientos sé cuando las personas están tristes les pasa algo les va a pasar cómo sanarlas también sin tener recursos estudios ni nada ayudo a sanar a la gente veo luces sombras veo personas las escucho las oigo y la verdad es harto harta información lo que hago frecuentemente voy a terapias de Reiki alineación de chakras como para ir liberando me ocupo amuletos prendo velas pero últimamente ha sido bien agobiante de hecho ahora al iniciar el curso siento así una esfera de energía en el pecho muy fuerte y me han recomendado canalizar desde todo porque he visto psiquiatra igual mi papá es bipolar entonces vi un psiquiatra y me dijo que yo nunca jamás iba a tener depresión ni bipolaridad ni nada estuve con terapeuta igual por si acaso psicóloga y me dijo que nada que yo tenía de libro todo lo que por lo que he pasado las soluciones y la herramienta entonces ya hasta que hago caso a la canalización y poder empezar como a ocuparme de ello porque ya estoy escuchando ahora voces que me dicen como qué hacer al principio lo tomaba como tanto del presentimiento como no deje ese vaso ahí se va a caer yo decía ya no importa se caía y luego empezó a pasar con otras cosas que ya fueron como más que ya no eran como solo para mí por ejemplo una prima estaba embarazada y le dije que por favor tuviera cuidado con la escalera porque al tiro se me vino una imagen de ella cayéndose por la escalera y así y esto el último tiempo se acrecentó como lo último el último año y es mucha información yo igual estudié comunicaciones así que también es parte de ello creo bueno con mi mamá y toda mi mi abuela mi ancestro son todas eran un poco brujitas como se dice y claro tú estás tú estás en la línea de lo que yo estaba explicando delante que la estructura neurológica tiene un un orden y puedes caer en un rasgo psicopático claro caer en obsesiones con obsesores y que el cerebro humano en el fondo tiene que ir ordenando porque no resiste de hecho esa es la respuesta porque no nos acordamos de vidas pasadas claro porque bueno te invito al curso y que hablemos por interno para que puedas aprender y vivir un proceso con todos y todas en verdad claro yo guío el curso sí pero también todos tenemos que aportar y todos los días aprendemos algo gracias muchas gracias me contactas por interno Carla te doy el 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 vamos y después va la Maricel ¿cómo estás? hola buenas noches mucho gusto ¿dónde estás? ¿en qué parte? en Santiago de Chile soy peruana y bueno todo llega por sincronía estaba hace rato buscando respuestas y mira con lo que me vengo a encontrar y y sí agradecida y contarte desde mi experiencia desde no sé quebrar platos sin tocarlos sí la energía muchos sucesos que me han ido pasando en el transcurso de la vida a este momento de ahora no sé sentir sin que me hable estar escuchando lo que está pasando esa persona de ahogarme y tener la sensación de llorar porque eso y es igual como uno siente eso es kinésico es totalmente en la mediunidad kinésica que hay que aprender a a controlarla y y algo que de repente me pasa que no con todos pero de repente como que la persona que tiene que llegar o por sanar o por no sé a veces digo porque sea mi espejo y últimamente me siento muy cansada no puedo dormir yo creo que porque estoy absorbiendo todo eso y quizá no me protejo bien o algo ¿no? entonces ahora que me contacté contigo voy a tratar de de llegar a la clase y y por interno hablarte y agradecerte y ahí para que me ayudes con todos los sucesos que me han estado pasando no le tengo miedo pero quizás no sé reaccionar en el momento porque pero mira Carla el miedo el miedo decirte que está bien porque es un mecanismo de defensa porque tú yo hay cosas que le tengo miedo a los seres fallecidos entonces para eso está mi prima y la otra vez dije ya me voy a atrever a ser fallecido si a alguien me preguntan una canalización me preguntaron justo me tocó sola mi marido no estaba se me llenó la casa puro ser fallecido está bien tener miedo está bien porque es un mecanismo de defensa lo que no tenemos lo que no tenemos que permitirnos es que el miedo que yo sentí haga que yo no canalice nunca más ser fallecido o que eso en definitiva pero sí tenemos que está bien está bien lo que tú sientes que eso no nos gobierne no más ubícame ubícame por interno ahí dejé mi celular para que te sumes al grupo el jueves y bienvenida ahí te digo son seis módulos pero es un acompañamiento bastante largo bastante bastante largo aprendemos otras cosas ya quien más estaba levantando la mano Eugen aprendiste tu micrófono o no sí aprendido ¿cómo estás? bien y tú bien súper bien mire chiquilla yo les recomiendo 100% que se hagan con la Daniela se lean se lean el alma como dice ella porque uno se entera de muchas cosas que uno cree que no son así y cree que uno está loca y te da cuenta que no está loca y va por buscando los guías que uno necesita para poder trabajar con esto yo ya llevo años ya me he visto varias veces con la Dani no he estudiado con ella porque me he dedicado a estudiar otras cosas porque ella yo hago completamente distinto a lo que hacen todas que la Dani lo sabe pero me he dedicado más a estudiar en lo que yo hago entonces yo le digo cuando ya esté listo y ya termine con todo lo mío y ahí vamos vamos a seguir los dos pero a mí se me abrieron todos los canales así pero de una así que se las recomiendo porque el consejo que te da es como para ver en qué camino tú tienes que seguir porque uno puede tener muchos canales pero siempre hay uno que se destaca más y hay que seguir por eso así que gracias 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 por tus palabras sí estoy feliz en todo caso por eso que me ves distinta no si sé ya te miré Carla levantaste la mano no sé te quedo la mano arriba ya la Maricel el que se consulta es una canalización sí es una canalización pero tú ya te la hice por Maricel la canalización además que estás en el curso para qué querés otra si ya sabes lo que tienes que hacer hay que seguir nomás adelante tienes apagado el micrófono y ahora sí ahí espérate espérate ahí apréndelo apréndelo prende el micrófono ya ahora sí sí te escucho ya simplemente tenía la duda solo quería saber nomás y bueno y también consultar por bueno como tú sabes yo cuando conversamos yo tengo este tema de que siento sensaciones como decía una una muchacha ahí yo simplemente siento sensaciones de la gente y como a diario recibo como tengo hartas clientas entonces me me pasan cosas con el tema siento las sensaciones el estado de ánimo con las que llegan y bueno tengo que protegerme siempre me tengo que estar protegiendo con eso bueno la canalización es una canalización y yo recomiendo que se la hagan no sé buscadas seis meses ah ya ahí está ahí está muy buena respuesta porque eso era lo que yo era mi duda porque yo me hice la canalización ahora pero quería saber si acaso se hace se puede hacer más adelante se puede hacer sí se puede hacer ya además que uno igual date cuenta que el alma va creciendo el alma va evolucionando entonces lo que hicimos ayer ya es natural es una cosa biológica el alma está viendo otras cosas el alma está en expansión entonces está bien que uno se vaya revisando yo también lo hago con otro con otra persona me pongo en manos de otra persona me voy revisando también mis procesos lo que quiero lo que no quiero lo que tengo que soltar en el plano humano entonces lo que yo no recomiendo es que ustedes depositen en otro su su vida así como que ay tengo que ver el mentarot tengo que tomar ayahuasca ay me quiero hacer otra canalización no uno siempre tiene que ir hacerlo tomar tus propias decisiones y después soltar y ir avanzando porque si no de nuevo te haces prisionera así como te haces prisionera de una pastilla de un alprosolán te vas a hacer prisionera del tarot te vas a hacer prisionera de la calificación te vas a hacer prisionera de la terapia floral del rescuo que voy a tener que estar acá con la gotita porque tú no lo sabes manejar eso es el tema chau nos vemos se tiene que retirarla ya chiquillas entonces repito el curso de canalización empieza el jueves a las 8 me pueden ubicar el curso está a 100 tiene el 30% de descuento quedan 70 me ubican por interno me hacen todas las preguntas si alguien de ustedes desea una canalización también me ubica y también se la deja valor preferente y bueno incorporen mis redes mis redes sociales Daniela Flores para que participen en las otras charlas que en donde yo voy a tener a estos invitados que vamos a aprender también con ellos de otros temas hemos tenido no sé hemos tenido paternidad efectiva ahora vamos a tener esta comunicación interespecie a Víctor también que nos va a hablar del coach ontológico de la visión remota entonces está bien interesante ya sí siempre es a las 8 el curso sí o sea todas las actividades son las 8 el curso y las charlas el curso y las charlas son 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 a las 8 ya les dejo un abrazo gigante un gusto un gusto de conocer gente nueva Arnaldo Janet de volver a verte la Dani la Vivi todas la Maka y Soila ya nos vemos entonces va que ha grabado esto y lo voy a subir a mi canal de YouTube un abracito grande que estén bien y y y